No se puede conocer la magnitud del daño ocasionado en Saruma sin conversar con las víctimas. Gladys es una de ellas. La casa de su padre y parte de la suya colapsaron por el socavón. Fueron momentos de terror. Fue horrible, terrible. Cuando dijeron se cayó, se cayó, se fue a la casa. Se fue, fue cuestión de segundos. Que si eso era tipo 10, 11, 1 de la mañana, no, no estuviéramos para contar. Gladys y su familia se han refugiado en casa de su hermana. Se han quedado sin hogar y piden ayuda. No solo a nosotros, somos muchas personas que estamos en esta situación. Son decenas de familias que se encuentran en situación similar. Las casas que no se han caído están cuarteadas y en peligro constante, pues la zona aún es de alto riesgo. Este viernes algunos aún seguían sacando sus pertenencias, lo que podían rescatar, pues dicen que en Saruma solo ha quedado el cascarón. Todo lo han minado. El subsuelo de Saruma está quedando de día a día, pues como se dice, como un cascarón de huevo. Por ello, con el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo, esperan que sea el inicio de acciones concretas para poder reparar este problema que continúa afectando a Saruma. Con el propósito de hacer un diagnóstico geofísico de la situación y poder luego encontrar las soluciones. Las grietas se continúan abriendo en el punto exacto del socavón. La tierra sigue cediendo y los derrumbes ocurren a cada minuto. Se amplió un poco más este socavón, tuvo un derrumbe adicional. No se ha conocido de otro sector, pero vemos que existe afectación en la estabilidad del suelo. 165 militares resguardan esta zona de peligro en pleno centro de Saruma. Señalan que se harán operaciones para evitar la minería ilegal, pues también tienen claro que esto es lo que ha generado este desastre. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.